¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click. Hace algunos días, aplicaciones como Facebook, WhatsApp e Instagram sufrieron una caída. ¿Pero quieres saber por qué sucedió esto? Quédate para averiguarlo. Aunque muchas versiones indican que la caída de Facebook y sus otras aplicaciones se debió a un ciberataque, en realidad, esto sería ocasionado por problemas en sus actualizaciones. La caída ocurrió después de que se actualizara el sistema de enrutamiento, lo que provocó la caída y que el tráfico se cayera de forma completa. Según el director de DNS, John Graham, el protocolo autónomo que da acceso a todos los servidores de las redes sociales se habría configurado o enrutado mal. Por lo que las personas no pudieron encontrar los servicios en el directorio de internet. Asimismo, se ha mencionado que normalmente estos caídas duran a lo mucho una hora. Pero el problema ha resultado demasiado grande. Razón por la que no pudo ser resuelto de forma rápida. ¿Interesante, no te parece? ¿Y tú sufriste algún problema al no poder ingresar a esas redes sociales? Háznoslo saber en los comentarios. No olvides darnos tu like, suscribirte y compartir. Genial Beats, entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click.